¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Vamos al campeón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Hey, whenever my man touches the ball, you got to keep your eye on him. Not my guy, but the guy, he keeps getting taken down. ... ... ¡Gracias! 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 No, I'm recording it again. They're 45 minute halves. 45 minute halves. In a half. For half. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 It's a half over? It didn't stop it? No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias, chicas! ¡Gracias! 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 ¿You got there going? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.